Morenita, morenita, bonita Morenita, morenita, morenita Morenita, morenita, morenita 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 Me llamo Inés de la llave de Juan Diego, te quedaste, te quedaste por mi amor en este pello. Me llamo Inés de la llave de Juan Diego, te quedaste por mi amor en este pello. No soy nada, no soy nadie, por eso. Me llamo Inés de la llave de Juan Diego, te quedaste por mi amor en este pello. Guadalupe, Guadalupe, Guadalupe. Guadalupe, Guadalupe, Guadalupe. Guadalupe, Guadalupe, Guadalupe. Guadalupe, Guadalupe, Guadalupe. 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 Gracias.